¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal, les tenemos el avance del siguiente episodio que será por la fortaleza Vamos a ver que podría ocurrir en este episodio después de que los contendientes la han mantenido por varios juegos de forma consecutiva Vamos a ver que se dice al respecto, así que vamos a ver que va a suceder, pasa que va a ser un juego de relevos No sin antes comentar el resultado anterior, donde habíamos comentado que se jugaba por el tebrero del dinero Habíamos dicho que había un rumor pero que había que tomarlo con calma porque podría ocurrir otra cosa distinta Y así ocurrió, los famosos ganaron el tablero del dinero y se llevaron 7500 ahí en el tablero Y pues bueno, con ese resultado vamos a ver que podría ocurrir si los famosos pueden continuar con esa racha ganadora que traen Se está yendo muy bien en estos últimos días, la salida de Sofía parece que ha tenido algún impacto ahí En el equipo, en el team famosos, bueno aquí vemos que todo indica que podría ser que es por relevos Vamos a ir a un juego por relevos en este nuevo circuito del de Río Chabón me parece que es Así que, ¿qué sucederá? ¿Será que los famosos continúen obteniendo victorias de forma consecutiva? Ganaron el juego por las medallas, ganaron los 10.000, ganaron un juego por el tablero del dinero Y será que en esta ocasión también ganen la fortaleza Bueno, de acuerdo a los rumores que corren y este rumor sí tiene muchas menciones Por lo tanto se da casi como un hecho que va a suceder Pero no deja de ser un rumor, es que los famosos van a continuar ganando También la llegada de Adán pues ha favorecido al desempeño y efectividad del team famosos Y parece que van a continuar en esa misma línea de obtener victorias Habla de que será un juego muy competido entre ambos equipos Y los famosos seguirán obteniendo victorias Así que ese es el rumor que hay, famosos nuevamente ganan y se llevarán la fortaleza Y pues bueno, ya veremos que tal le va a Rebeca, a Lupita, a Héctor, a Beta Y desde luego también a Jaime porque podrían estar en el próximo domingo de la permanencia Así que, famosos se dice que ganarán, es el rumor que hay Había que esperar en el tiempo, si lo confirma o sucede otra cosa distinta Esperamos comentarios, suscríbanse al canal Hasta el próximo video ¡Gracias!